Mishu, ¿te podés dar vuelta y hablar de frente conmigo que te estoy explicando? Tan boluda que pensás que soy tan... Pero no, pero... Estás con la cara de boba, tengo, piaco. Te estoy diciendo, estás con eso de que es un chupón y no es un chupón. Es un chupón, es obvio que es un chupón, me estás jodiendo. Pero ¿cómo va a ser un chupón? Te estoy diciendo que me lo dejaron a Martín, estábamos jugando, lo levanto. Martín, tu hermanita... Me pega con el codo acá, me dejó marcado. Ay, pobrecita, me imagino. Pero si lo conoces, estábamos fuera. Yo últimamente no confiás en nada de mí, te estoy diciendo... Porque no me da seguridad. Pero ¿seguridad de qué? Si te estoy explicando cómo fue el... Ah, a ver. Escuchame una cosa, no me llamés más. Te lo dije 60 veces. Me da como me dejaste el cuello. Te tendría que matar. Dejame igual que yo. Después te llamo yo y hablamos bien. Chao. ¿Me podés escuchar que te explico? ¿Bien? Hola, amiga. Perdón. ¿Te digo si no vengo yo? ¿Vos ni siquiera un mensaje? ¿Me podés mandar? Perdón, perdón. ¿Todo bien? Sí, estoy increíble. ¿Todo bien? ¿Ya? Paso un segundo al baño, ¿sí? Sí, pasé. ¿El celular? ¿Dónde vas? ¿El celular? ¿Para qué querés el celular? A ver. Sí, pero ¿para qué lo voy a querer? ¿Por qué lo necesitas para el baño? ¿Y si me llaman o algo? ¿Es el celular el problema? Tomá. Hacemos algo. Te lo quedás vos y si llaman, atendés. ¿Está bien? Está bien. Qué va. ¿Qué pasa, boludo? No sé, no sé. Te estoy diciendo que me está cagando. No sé. ¿Qué es mi hijo que te está cagando? Estás loca. Es imposible que te esté cagando. No, no es imposible. Sí, es imposible, Mili. Te juro que no. ¿Quién? ¿Quién es clave? ¿Quién es clave? Yo también tengo clave en el celular, Mili. No, no, nena, pero no. Es que... Escuchame, pará. Pará, pará. Sí, lo peor. ¿Qué puede ser? ¿Que te cae? Bueno, te caga. A la larga lo vamos a encontrar. Olvidate. Dale, en serio. Descontracturate un poco. Vamos a tomar algo que hace mucho no te veo. Te servís un té. Me costás mi coja. Mirá. Yo no quiero ninguna. Sí, pero tú... Abuelo, Liberman. Hay que trasladar al detenido a Jefatura Central. A partir de ahora se va a encargar el comisario en Chausti del caso. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No, no. Señor, disculpe, comisario. ¿Qué, ahora entre policías nos sacamos los casos? Mostrame la orden de allanamiento que va a pedir el abogado del detenido y yo te devuelvo el caso. ¿Viste por qué me tengo que ocupar yo? Vamos. No, eh... Tranquilízate, va a ser peor. No, tranquilízate, va a ser peor. No se puede. Por favor, ¿me mirás? Por favor. Oye, Rubén, Julieta. Vale. Rubia, vos y tu novia me la van a pagar, ¿sabés, no? Mira, pasa por botón. Ya te la vas a pagar, ¿eh? Vale, comisario. Chao, Luis, uno, dos. A jugar al fútbol, ¿sí te dije? ¿A jugar al fútbol no me dijiste nada, nene? Sí, te dije. ¿Por qué no me contás que vas a jugar al fútbol? A ver, te voy a explicar esto también. Hablé con Miguel, me había invitado a jugar al fútbol y le dije que primero quería venir a arreglar las cosas con vos porque nos habíamos peleado, ¿está bien? ¿Y así vestida vas a jugar al fútbol? No, porque también le dije a Miguel... Es un poco raro, ¿no? No, porque también le dije a Miguel... Escuchame, también le dije a Miguel que me llevara el bolso con la ropa que lo tiene él porque le dije que si yo no arreglaba las cosas con vos, no iba a jugar al fútbol. Ahora, si vos querés, yo lo llamo a Miguel y no voy a jugar. ¿Eh? Que jueguen con uno menos, no pasa nada. Pero yo me quedo acá con vos, nos tomamos un té, seguimos charlando. No, no, está bien. Lo que vos quieras. Está bien, no, no, andá, andá. ¿Está bien? Sí. Bueno, nos vemos. Chau. Miguel. Miguel, por Dios. Muy perseguida, ya está. No. Se va a jugar al fútbol, te dijo, listo. Sí, no, está todo bien. ¿Y por qué sacarla entonces? ¿Qué te pasa? No, no. A ver, ¿querés que lo sigamos? ¿Lo seguimos un segundo? ¿Listo, ya está? No, no. ¿Nos fijamos? ¿Se está cagando? No, 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 está todo bien. Bueno, ¿volvemos a la cocina? ¿Listo? ¿Tomamos algo? Vamos, bien. ¿Se le molesta que ponga un poquito de música? Y a mí, si cambia el diálogo. ¿Eh? ¿Pero qué? Pero baja un poco la música, por favor. ¿Por qué agarrás por acá? Porque tengo ganas de pasar cerca a la casa de Villa. Hay algún problema, puede estar a mil días en la puerta. Me ve pasar con el patrullero, ¿eh? Me ve con este preso que mañana es tapa de todos los diarios. ¿Entendés? Entonces hay que sacar un poquito de chapa. Todo suma, venja. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Cómo vas a agarrar el peine? Me voy a peinar, me voy a peinar. ¿Cómo vas a agarrar el peine? Bueno, dejar el peine. Dejar el peine, ya está. Pero, ¿cómo lo...? Bueno, está bien, no sé lo que está bien. Mili tiene novio, ¿entendés? ¿Eh? Y que el pibe me cae bien. Me cae bien. ¿Vos viste la cara de Pepe Grillo que tiene? Ese pibe desde que se levanta hasta que se acuesta la termina agarcando. Si se agarrarra Villa te va a poner una patada en el culo, vas a ver. Duele la patada en el culo. Si a vos te va a dorar la patada en el culo. El destino me quiere, amigo. Claro, se acabó la mentira. Es la mía. ¿Qué haces? ¿Qué haces, ah? ¿Pero dónde va? Vigilalo un minuto. ¿Pero qué? Vigilalo, vení acá. Un minuto, ya vengo. Vigilalo. Ah, te tengo servido en bandeja, ratoncito. Se acabó la mentira. Y está. Y está, y está. Dale un beso. Dale un besito. Eso, dale un besito. Acércate un poquito más. Dale un besito. Quita, Pitufina, quita. No me vas a un músculo porque te corto la tráquea, ¿está, amor? Agarrá la llave y arrime las esposas. Dale, pirata. Vas a caer en esto. Se acabó la mentira. Besito. Si vas a ver, Topito. ¡Juaco! ¡Juaco, vení, que se chorearon el auto! ¡Juaco! ¡Pero se apanaron el auto! ¿Cómo estás jorrando el auto? ¿Qué te pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde fue? Le ahorcó. ¿Cómo que te ahorcó? Para allá se fue. ¿Pero qué me sacó para allá? Sacame la llave. ¡No tengo la llave! ¡Auto! ¡Aunseño! ¡Azula! ¡Eh! ¡Pará, blanco! ¡Eh! ¡Azula! Yo no sé qué consecuencias va a tener esto, pero las va a tener, se los aseguro. Pero, señor, el móvil con el que trasladábamos al detenido no tenía malla de protección. ¿Qué malla de protección? ¡Me estás hablando! Se supone que ustedes dos son gente preparada. ¡Me están jodiendo! No, señor, discúlpeme. Yo le puedo explicar bien lo que pasó. Acá el detenido portaba un arma. Puso el arma en la cabeza de mi compañero. Corría riesgo su vida. Yo no pude hacer otra cosa. No se va a mentir. Pero no, es que tú estás mintiendo. Fue una locura, pero fue así. Escúchame. Terminenla. Terminenla. Jefatura central envió una sanción para ustedes dos. Hay una investigación en curso. Cuando llegue la sanción, la van a tener que acatar, sea cual sea. ¿Ok? Sinceramente no lo puedo creer. El comisario le da una misión, un traslado. Un traslado confiando en usted. ¿Y ustedes qué hacen como cuadro jóvenes? ¿Se mandan la cagada del siglo? ¿Ustedes están locos? ¿Eh? Dejan escapar a un preso peligroso. Pero, no, no. Disculpenme, señor. Acá el detenido me quiso atacar a mí y mi compañero se acercó y estuvo contando que... ¿Usted me está haciendo el verso, reclutón? ¿A mí? Me calla la boca. Pega la mano. ¿Y instrucción usted? ¿Usted es oficial de la policía? ¿Usted es oficial de la policía? ¿Qué es la boca? ¿Me hace el verso a mí? ¿A mí me hace el verso? ¿Qué es la boca? ¿Me entiende? 15 años en asuntos internos. ¿Sabe lo que es eso? ¿Tiene idea de lo que es eso? ¿No tiene idea de lo que es eso? ¿Sabe lo que es con los versos yo? ¿Sabe lo que es con los versos? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo los miro a ustedes, digo. Realmente, ¿no? Y después se quejan que están en la 24. No, no nos quejamos que estamos en la 24. No, para nada. Ah, no, se quejan. Están bien. ¿Y para qué son poli? ¿Para qué son poli? De verdad, ¿para qué son poli? ¿No tienen aspiraciones? ¿No tienen objetivos? ¿No tienen que hacer una carrera brillante como corresponde? ¿Qué son? ¿Pecho frío? ¿Está congelado? ¿Está congelado? ¿Está congelado? ¿Está congelado? Eh, eh, ¿qué pasa, Paco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Nada. Nada. ¿Qué mocos se mandaron en esto? No, ningún moco. Lo del tema este del traslado que hicieron. Ningún moco nuevo. Me estaba recordando lo que hicieron. Nada más. Retirarse. Retirarse, dicho. ¿Me escuchó? Vamos. Fuera. Permiso, señor. Muverse. ¿Me metiste un coyote, y vos?